muy buena familia como están bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy vamos a estar yendo a alta montaña así es como le llaman acá la gente que vive en espallata o que vive en las cercanías de los ríos también la zona de alta montaña es la zona que está pegada pegada a la zona del puente del inca la zona de la concagua y también muy muy cercano al límite donde pienso llegar hoy y el cuerpo me acompaña es al Cristo Redentor la altura acá ya se está empezando a sentir un poco ahora me sorprende porque estamos a 1700 metros de altura y he estado a mucha más altura en otras ocasiones pero se ve que acá la presión atmosférica es mayor o no sé algo hay acá que a mí esta vez me afectó me costó muchísimo muchísimo levantarme hoy como que el cuerpo me pesaba un montón y un poquito de dolor de cabeza y me sangró un poco la nariz me tardé como unas dos horas y media en salir ahora son las 11 y media y espero estar llegando allá a esto de las dos y media aproximadamente son 90 y algo de kilómetros pero se lleva una hora 44 según google maps vamos a estar yendo de los mil 700 metros que es a la altura que estaba con payata hasta los 4400 nunca en mi vida estuve tan alto lo máximo que he hecho fueron 3000 metros haciendo trekking en la cordilla del viento así que hoy va a ser un nuevo desafío para mi cuerpo para mi mente para mí todo andes yo la verdad que confío en esa yo creo que no va a tener ningún problema pero yo no sé así que mientras que no se me afloje la mano del acelerador vamos a llegar creo lo que sí motiva mucho el entorno no sé si estarán viendo miren lo que es esta locura es como si estuviéramos en el cerro de los 20 colores miren la cantidad de colores de rojo de naranjas de amarillo no 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 una locura es increíble este lugar todo rodeado de montañas como paredones inmensos por suerte para mí hoy que estoy bastante así flojo de energía es todo asfalto casi salvo la última parte que hay unos lindos caracoles al cristo y es de ripio miren lo que es esto miren el río ahí me comentaban acá la gente de ucachata que somos muy codiciadas las tierras por la minería que por el momento están en suspenso por una ley que sacaron para detener la minería en la zona porque mucho el ambiente natural y sobre todo acá hay oro y otros generales de las compañías mineras les gusta sacar algo que me contaban también unidad de camarón los tres como se nota que en chile entra todo sin impuestos eh mamá dios mío como 10 camaros todos juntos creo que eran increíble cosas que pasan en la alta montaña es increíble la cantidad de chilenos que hay o sea hay más autos de chile que argentinos por esta ruta y bueno eso se ve que la primera ciudad chilena está a dos horas primer pueblo dos horas dos horas y algo y con el cambio hoy en día a ellos les conviene increíble gente miren por dónde va las vías del tren trasandino todo por ahí abajo ese puente es el que antes cruzaba el tren que bueno ya después de 1880 dejó de funcionar 80 y pico y ahí antes cuando pasamos un túnel se veía también la ruta antigua iba por la derecha todo más de tierra no me quise meter porque no sé si estará habilitado por ahí se corta adentro lo más probable ya llevo como una media hora de viaje más o menos y por ahora me voy sintiendo bien esta fable cualquier cosa si ustedes escuchan que empiezo a hablar distinto o como que me cuesta ya saben porque la altura cada vez se pega y pega está lindo pero bueno por ahora venimos impecables andes perfecta las montañas acompañan de una manera increíble estamos en medio en medio del del baño ahí había unas runas incas y un cartel así medio a la pasada todo esto fue conquistado por el imperio inca en su momento por eso hay muchos tetroglifos en la zona muchas huellas del paso del imperio inca no 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 Nos faltan 2.000 metros más. Nunca hice tantos metros de desnivel en tan poco tiempo, espero reaccionar bien. La verdad es que me inquieta un poquito esto. Es pintoresco el pueblito de Pueblo Vareda. Todas construcciones con ladrillos tienen acá. Y adentro se calefaccionan seguramente a leña, porque por lo que me comentaban en un payata, gas natural no tienen, tienen que cargar garrafas o, si no, bueno, faramandra y leña. Miren, ¿por dónde pasaste el tren? Increíble. Es tremendo cómo hay estrellas acá en esta ruta, a ver si no lo puedo. Cada tanto metro hay estrellas. Es que es bastante peligroso. Hay muchos camiones que vienen de Chile. Me imagino que los camiones se deben de cruzar en algún momento. Este carril ya me ha pasado, no hoy, pero en otras ocasiones me ha pasado. ¡Mamá, qué ruta! ¡Ah, por favor! ¡Qué felicidad de estar acá, jefe! ¡Mamá, qué ruta! Todo eso que acabamos de pasar es Punta de Vaca. Ya estamos muy cerca de Puente del Inca, más o menos unos 17 kilómetros. Increíble esa construcción, ¿no? Me re llama la atención. ¿Qué será? No, mirá lo que es esa montaña acá al lado. Muy, muy importante. Está al lado mío y sube recto hacia arriba. Un desnivel abrupto, tiene increíble. ¡Qué ruta, mamá! ¡Qué ruta! ¡Qué ruta, mamá! ¡Qué ruta! ¡Qué ruta, mamá! ¡Qué ruta, mamá! Sí, pasame donde quieras, ¿eh? ¡Franca! No se preocupes. Me pasó cuando venían autos de frente. Decí que yo me voy tirado acá a la derecha. Penitente. Llegamos a Penitente, gente. Acá a la derecha tenemos el centro de esquí, que por lo que me dijeron estaba medio abandonado. Creo que es este. El puente del Inca. Ya estamos a un kilómetro del puente del Inca. Por ahí atrás tenemos el cementerio del Andinista. Estamos también en zona militar, acá a la derecha. Estamos a 19 kilómetros de la aduana. ¡Vamos! ¡Vamos que lo logramos, familia! ¡Vamos! ¡Vamos! La Concagua, ¿eh? Porque la gente se estaba sacando un montón de fotos. Mis especulaciones. Sí, debe ser la Concagua. Se estaba sacando, sí. Hay miradores. Hay cascadas colgantes. Cerra Concagua, a la derecha. Es el Cerra Concagua, gente. Después a la tarde, de vuelta, pasamos. Está lleno de estrellas acá. Acá debe haber habido un accidente en Mazda. Algún colectivo, alguna congui. Eran como, no sé, diez estrellas. Sí, lo juro. ¿Cómo va? No la consulta. Decime. No tenés Mazda, por si acaso. Uy, no, nada. Y de tu moto no podés sacar así un chiquitito el necesito. Sí, creo que sí. ¿Cuántos kilómetros tengo hasta el Cristo desde acá? Eh, yo le voy a preguntarle para cuando aquí no me robé hasta el Cristo. ¿Cuándo es? ¿Dónde está acá, decirle? Se quedaron sin nafta. No, para limpiar mis filtros se trancó todo y no podemos arribar así. Sí. Se quemó, a ver. ¿A dónde es tu viaje? ¿Para Chile? Estoy grabando para mi canal de YouTube. Así que, saludá. Eh, sí, voy al Cristo. Voy para el lado del Cristo. Y es a 11 kilómetros. Ah, nada. Estoy bien. ¿Vos querés salir a YouTube? Está grabando para su canal. ¿Cómo se llaman? Alejandro. Alejandro y? Yorvos. Yorvos. Un gustazo. ¿Qué tal? Bueno, vamos, saquen. No hay drama. Es súper. Yo supongo que me va a alcanzar para ir y volver. ¿Qué canal es tu YouTube? Eh, Gasti. Gasti. Con i latina. Por montañas. Por montañas. Ajá. Ahora estoy viniendo a Uspayate. Estoy grabando todo el camino. Voy a ir al Cristo. Quedo ahí y después vuelvo. Y me voy para ahí para ver el Aconcagua y el Fuente del Inter. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Tranquilo. ¿Está grabando? Sí. Para mi canal de YouTube. ¿Ah, sí? Estamos haciendo videos de la zona. Vengo desde Villa Langostura. ¿Ah, sí? ¿Dónde queda eso? En Neuquén. ¿En Neuquén? Sí. Cerca de Bariloche. Ah, pero está viniendo el Lego. Sí. Vengo desde el 9 de mayo. ¿Desde el 9 de mayo? Viajando. ¿Y para dónde el viaje? Y la idea es recorrer todo Mendoza. Y volver a casa. Tengo la intención del año que viene, en enero, irme para vivir viajando. Vivir toda Sudamérica a través de los Andes. Ah, ¿y cómo va usted? Y ahora, bueno, con el trabajo en Villa Langostura. Pero la idea de mi proyecto es ahorrar para poder vivir un año viajando de los ahorros y tratar de vivir de YouTube cercano. Exacto. ¿Qué canal es? Gasti, con i latino. ¿Cómo? Gasti. Sí. Por montaña. Sí. ¿Estás filmando ahora? Sí, sí, puedes saludarme. Sí. ¿Tu nombre es? Antonio Regías. Un gusto, Antonio. Tuvimos un pequeño problema con... Se trancó todo el filtro, el frío. Oh. Entonces, ¿qué nos pasa? No, no, no. ¿Eh? No, no, no. Ah, sí, no, no. ¿Cómo vamos a... No me quitar? Si quieren por acá, no pueden. No, 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 no. Porque... De otro lado no... No va a caber. Sí, así lo vamos a sacar, como dice el diseño. No va a caber, sí. No tiene una más... Esta no tiene... Sí. Por eso. ¿No tiene una más finita? Eh, ve, ve, ve ahí. Esa... Esa mentira de robo, ¿ah? Ve ahí en el... Una de un metro y ya no va a servir. Qué bajón que no traje el tanque. Porque yo me estoy parando en Uspallata. Y tengo un tanque de 8 litros. Ah, sí? Que lo tenía lleno, pero por el tema del peso y demás no lo traje. Ah, venga. Y no pasas... No pasas hacia... No. Hacia Chile, no. ¿Por qué? Y por los tiempos. Ah, ya. Tengo que volver para Uspallata. Y no quiero que me agarre mucho la noche, ¿eh? Sí. Por suerte no estás cañando todavía la nieve. No. El domingo. Generalmente desde... El 10 de mayo ya solía caer. Sí. Sí. Sí, venimos teniendo suerte. Y ustedes vienen desde Paraguay. Paraguay. ¿En qué vienen? Estamos llevando... Arroz, eh... Cubicado para... Viste que esos parques... Ya van a hacer el lavado. O sea que al te largan el arroz... De repente hay muchos quebrados... Sí. Y los quebrados venden... Para unas cerveceras... CCU se llama cervecera de Chili. Ahí va... Y es un ingrediente para el producto de... Que ese tipo que se elabora que es la cerveza. Ahí va. Está bueno? No, todas las cervezas se hacen de... De... Cebada. Claro Bueno, un placer ayudarte Sí, un placer decidir tu ayuda, porque si no, vamos a morir aquí Hoy por mí, mañana por ti Sí Es así la vida Me viene ayudando mucha gente en el viaje, así que ahora me toca a mí ¿Cómo estás en Tucanán? ¿Eh? ¿Cómo estás en Tucanán? Gastí por montañas Gastí por montañas Y te van a ver Después ahí lo comparten con la familia de Paraguay Quiero conjudicarte mucho, esto es lo que a mí me... ¿Te sirve? Me sirve ya Bueno, un lujazo, me alegra Un placer, Gastí, ¿vos sos Gastí? Gastí, Gastón Gastí un placer y gracias de momento, ¿sí? No, un placer Bueno, muchas gracias Gastón Un placer, chicos A vos, a vos Buen viaje Y bueno, después se van a ver Dale, ¿qué? Nos vemos Hicimos la obra del día Ayudamos a los muchachos que se les había roto un parte del filtro Necesitaban un asta Así que un golaje Poder ayudarlos Me imagino yo, si estuviera en esa situación Se viene la noche y hace mucho, mucho frío Y es un bajón que queden tirados Aparte, como decía En la ruta es así Si uno puede ayudar, hay que ayudar Y feliz, feliz de poder ayudar a nuestros hermanos ahí en Paraguay ¡Gracias! ¡Gracias!